Lululuna 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 y 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 oye estoy pa' mi, yo te voy a copiar, te voy a decirme a mi, yo te voy a copiar, yo te voy a copiar, porque ya está bien, yo te voy a copiar, a ti te gusta repetir ruido, te voy a copiar, tú pide que yo te voy a copiar baby como si fuera un bichote, y tú te ves bien brinca, hay bichote en el bichote, y yo te voy a copiar, 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 compramos y nos pedimos la cuenta, subo una foto, como, ya va en mi casa, como, yo te voy a copiar, como, yo te voy a copiar, como dice Puerto Rico, yo quiero que se escuche, como se dice, como dice esto, y es que hoy es hoy pa' ti, yo te voy a copiar, yo te voy a copiar, te hablaré de ti, te gusta fatiar, ellos están pa' mi, todos son normal, a ti te gusta, y yo te voy a copiar, hoy estoy pa' ti, yo te voy a copiar, y te va a copiar, y te va a copiar, sin mami, yo te voy a copiar, te voy a copiar, qué me voy a copiar, que hay, mocí viene y tú te voy a copiar, qué me voy a copiar, no sé pa' qué más,lo te van a copiar, cuento rico una, cuento rico una,